Salud en línea, una iniciativa del CEDES. Había unos aulas, una casita que ni siquiera era de adobe con calamina. Ahora tenemos una infraestructura de dos pisos. Antes, cuando yo estudiaba aquí, apenas había escuela hasta quinto base. Antes de aquí, de Icla hasta Sucre, llegábamos en seis horas. Ahora llegamos en menos de dos horas, todo empedrado, con puentes. Antes esta plaza no había ni árboles, antes era pura laja. Ahora tenemos plaza, tenemos pavimento. Y aquí a un mes, hermanos y hermanas, aquí en Icla vamos a tener gas domiciliario. Hermanos y hermanas, estamos avanzando en este proceso de cambio. En el 2005, en el tema de salud, había 12 médicos, 12 médicos y enfermeras. Ahora, este año, tenemos más de 50 médicos y enfermeras en el municipio de Icla. Bueno, esos son los cambios, mis hermanos, que vamos viviendo en estos últimos años con nuestro presidente Evo, con nuestro gobernador Esteban Urquizo. En esta fecha tan importante para el municipio de Icla en el tema de salud. Quiero informar a toda la población de Icla que el programa Más Salud, Más Vida es la mejor herramienta social que ha construido el gobierno departamental que ya ha permitido salvar la vida de más de 3.500 hermanos chuquizaqueños en dos años de vigencia. Son ya aproximadamente medio millón de prestaciones gratuitas que hemos realizado. 34.500 familias chuquizaqueñas. Ahora, con la promulgación de la ley municipal de programa de protección social Más Salud, Más Vida en Icla, Icla tendrá el seguro más completo que hay en Bolivia con el programa Más Salud, Más Vida. Esta revolución sanitaria, estas obras millonarias que hace nuestro presidente, nuestro gobernador, en coordinación con nuestro alcalde, solo es posible gracias a este proceso de cambio que hemos construido todos nosotros, hermanos y hermanas. Muchas gracias, doctor Eber, a nombre del gobernador del departamento de Chuxaca, doctor Martín Maturano. De la misma manera, compañeros, andunata, gracias, nego, me repito, señor Pazmanta, dirangrichi, no caigo, munaygo, salud gratuita, cananta y clapi. Ampliados congresos a nivel municipal, chayuhatun manyacuyukara, hangunamanta, a la cabeza del compañero David, canampa, salud gratuita, municipio y clapi. Entonces, hermanas y hermanos, Unandía, Jallarí, son compañeros Que hay amanta, canampa, municipio y clapi Salud gratuita Entre los compañeros Guahuaspa, Machituspa, Jarispa Guarmispas, hermanas y hermanos